También tenemos capturar subtítulos en vivo para este evento. Entonces, si usted ve la transcripción en vivo, pueden hacer clic en el botón de transcripciones en vivo o también pueden seguir la transcripción en el enlace que ahorita estoy poniendo en el chat. Gracias, Mary. Gracias a Banchalenguas por esta introducción. Bienvenides a todos que están presentes el día de hoy, nuestro primer día de la Semana de Cooperativas de Trabajadores. Queremos agradecerles a todos por estar aquí. Y antes de empezar con nuestro panel principal de oradores principales del día de hoy, vamos a empezar con algunos anuncios de la federación. Entonces voy a seguir a la siguiente diapositiva. Quiero decirles, pues gracias por estar aquí de nuevo y espero que hayan disfrutado mucho del contenido de las sesiones del día de hoy. Si ya han sentido como muy inspirados del contenido de las sesiones y la conferencia en general, por favor considere convirtiéndose en un sostenedor de la federación. O sea, hacer donaciones mensuales a la federación para nosotros poder programar nuestros programas mejor en el futuro. Y para convertirse en sostenedor, pueden visitar a usworker.coa barra sustainer para convertirse en un sostenedor si ustedes se sienten inspirados en la conferencia. Además, vamos a tener una celebración para el relanzamiento de nuestro programa de asistencia técnica para cooperativas que se llama la clínica para cooperativas. Nuestro programa está lanzando de nuevo con nuevos recursos para cooperativas en línea y nuevos recursos pues para cooperativas de trabajadores y también para desarrolladores. Entonces, el 10 de noviembre vamos a celebrar este relanzamiento y queremos que ustedes estén ahí para introducir también a nuestro nuevo equipo de asesores que son trabajadores dueños, otros trabajadores dueños y desarrolladores de cooperativas que están, que están, estarán disponibles para ustedes, para darles asistencia técnica como parte de este programa. Entonces, por favor, marquen la fecha, guarden la fecha para esta celebración y ojalá que nos vemos ahí el 10 de noviembre. Además de eso, quiero decirles también de que nuestro programa de beneficios laborales, la inscripción abierta para este programa, o sea, la inscripción está abierta para nuestro programa de beneficios laborales hasta el 8 de diciembre. Si ustedes forman parte de una cooperativa de trabajadores y son un miembro de la federación, pueden acceder a este programa para seguro dental, segura de visión, de discapacidades y más, pero tienen que inscribirse antes del 8 de diciembre para que esos beneficios tengan efecto el año que viene. Entonces, pueden visitar al sitio, al enlace en esta diapositiva para inscribirse para el programa antes del 8 de diciembre. Últimamente, queremos agradecerles mucho a nuestros patrocinadores de la conferencia. Gracias a ustedes hemos podido organizar una conferencia con mucho contenido, muchos eventos para todos ustedes. Entonces, nada, muchas gracias a los patrocinadores. Y ahora voy a pasar la palabra y dejar que mi colega Daniel ponga los videos para introducir la conferencia y introducir nuestro panel principal del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Hola, somos una cooperativa de contadores. Bienvenido a la semana de cooperativas de trabajadores. Trabajamos para modelar el mundo que queremos ver. Trabajamos para modelar los mundos que queremos ver. Trabajamos para modelar los mundos que queremos ver. Hey, y'all. We are Treasure City Thrift in Austin, Texas. Welcome to Worker Co-op. We are Treasure City Thrift in Austin, Texas. Bienvenida a la semana de trabajadores y cooperativas. Hola a todos, bienvenidos a esta semana de cooperativas y trabajadores, el panel principal, tenemos muchas conversaciones muy emocionantes, explorando el desarrollo comunitario, cómo beneficiar a todos. Tenemos un invitado especiales que están aquí para formar parte de la discusión. Primeramente queremos darle la bienvenida a vuestras invitadas muy importantes y especiales y luego vamos a invitar a las personas que están aquí con nosotros que están en vivo en sus cámaras para también participar desde sus propias cooperativas de trabajadores. Entonces este vamos a escuchar a este una organizadora, profesora y persona lidera liderando la prensa noción común. También tenemos que no es de este de cobertiva de manejadores o conductores que es una cooperativa que acaba de lanzar en junio de este año y estamos emocionados de escuchar más sobre eso en este espacio. Y también nos va a mirar la conversación desde una cooperativa de múltiples partes interesadas de Nueva York. Y me llamo esto en que soy el directivo, el director ejecutivo de mi propia cooperativa, ahora por sus siglas en inglés y luego voy a pasar la palabra a Archie. Yo fui una madre soltera, un abogado por educación. El fundó una escuela en 2009, la Academia por su acción social, la cual se enfocó en abrir la violencia de todos los jóvenes y trabaja para centrar las voces de su dientes, el conocimiento cultural y su amor por un más de una década. Él fue eleccionado al Congreso en 2020, se ha dedicado a pasar políticas visionarias que mixían a justicia racial y social con el medio ambiente y también invierte en comunidades de color. También es importante nombrar que el congresista Bowman ha sido un campeón para servicios de cuidado de hogar, incluyendo cuidado a largo plazo y qué tal esencial son nuestros servicios. Ha sido un proponente de invertir en estos tipos de trabajos y también ha tenido muchas reuniones sobre este tema. Él ha hablado en apoyo de una ley en el estado de Nueva York que fue presentado en la sesión pasada legislativa que subiría los pagos el salario de cuidado de hogar a 2250 por hora. Evidentemente estará haciendo 15 dólares a la hora. Nosotros aquí apoyamos este invertimiento porque sabemos que estos no son trabajos de salario mínimo y estamos muy emocionados de tener al señor Jamal Bowman aquí participando. Hola a todos. Paz y amor a ustedes. Qué bueno ver. Lindo verlos y gracias por esa presentación. Gracias, Esteban. Yo estoy muy emocionada de presentar y dar la bienvenida a Rashida Phillips de Filadelfia. Ella ha sido una abogada para derechos de alquilantes y niños en Filadelfia desde el 2008. Ha ganado muchos premios por su trabajo de avanzar justicia racial y equidad y sigue enseñándonos su visión de liberación queer por medio de su arte interdisciplinaria afrofuturista. Sus publicaciones han han sido vistas en varios lugares y su arte mostrada desde Filadelfia a Londres. Muchas gracias y ahora tenemos un miembro también de California, quien se va a unir más al rato, pero voy a dejarles ir para poder enfocarnos en esta conversación íntima que centra a Rashida y a Jamal. Y quiero empezar con el tema de esto. Gracias a todos por sus presentaciones lindas, pero este tema está basado alrededor de Wakanda. Pienso que esa fue la visión original muy poderosa y todos de nosotras muy inspirados por las ciencias ficciones. Y quería empezar contigo, congresista Bowman, escuchar sobre qué es tu visión, qué es lo que de Wakanda que nos ayuda a imaginar maneras diferentes de arreglar problemas sociales y desarrollar nuestras comunidades. Sí, pienso que Wakanda captura imaginaciones radicales negras, sueños radicales negras, diseño radical, diseño radical, innovación y también captura la ciudad negra. Que yo imagino que vamos a construir muy pronto y cuando yo digo negro, yo estoy capturando a todos, toda la gente oprimida y gente marginalizada. Que han existido en la sociedad civilización occidental, yo he participado en educación a todos los niveles por 20 años, enseñan niños de edades a 4 a 19 años y estos niños tienen mucho potencial, ideas, creatividad, etcétera. Y nuestras escuelas no hacen suficiente para desarrollar ese potencial. Cuando yo presenté esta ley de un trato nuevo verde en las escuelas, no es nada más de justicia de medio ambiente, asegurar que nuestras escuelas tengan energía sostenible. También es para asegurar que nuestros niños estén conectados a un currículo que puede transformar sus vidas y sus comunidades, las comunidades en que viven después de que salgan de la escuela. Y también mientras están en la escuela, o sea que si tú piensas de comunidades que han sido bloqueadas en la historia al propósito dado a porque la gente que vivía y son negros y de color. Para mí Wakanda es lo opuesto de eso, es una respuesta a esto, responde a lo específico que se necesita para invertir en comunidades y dejar que las comunidades se construyan a sí mismas. Y por ahí, es por eso que la construcción de cooperativas de trabajadores deberían existir, porque tal más que nos organizamos y construimos cosas para nosotros mismos, vamos a poder desarrollar potencial creativo sin límite. Para poder un día diseñar ciudades como Wakanda que son responsables al medio ambiente y pueden resolver esos problemas del clima, de salud, de cuidado, de educación y todas estas otras cosas. Esa es mi visión, es un lugar donde todos pueden ser amables y los problemas con los que estamos lidiando, por ejemplo, la adicción, la violencia y otras cosas así. Ese es un lugar donde esto un día no existirá. Yo comparto mucho de esa visión, igual como muchos de nuestros miembros. También quería hablar sobre la pieza de vivienda y algunas de tus visiones alrededor de eso, porque sé que Rashida puede hablar de eso también y tiene a su propio trabajo que habla de eso, trata con eso también. Pero no quiero asumir que todos aquí son igual de familiares a esa legislación que estás escribiendo del trato nuevo verde para escuelas públicas. Puedes compartir de eso? Sí, claro, hemos tenemos la bendición de ser parte de tres, tres leyes potenciales. El trato nuevo verde para escuelas públicas es una a nuestro ajena de cuidado para todos, todes es otra y también una enmienda enmienda a centros regionales de cuidado es otro. Y los tres quieren centrar y crecer las cooperativas de trabajadores en diferentes espacios, en escuelas, en en el cuidado de hogar y en en estructuras económicas. Pero el trato nuevo verde para escuelas públicas, muchos de nuestros niños van a las escuelas públicas y esas escuelas están ubicadas en en comunidades que han sido a maltratadas y queremos invertir 1.3. Más a miles a miles millones para poder traer paneles solares y energía sostenible y poder a deshacernos de los combustibles fósiles y. Y también hacer trabajo para preparar a las maestras y apoyar a las maestras y dar consejo, invertir más en la educación especial que también ha sido mal atendido y invertir en programas en general y construir escuelas y específicamente las comunidades como centros de esperanza y educación y diseño e imaginación. Y ese es mi trato para las escuelas y esta recibió mucho apoyo y seguimos empujándolo. Qué padre, me encanta. Quiero incorporar a Rashida. Rashida, ¿por qué no hablas? Hemos plantado varias semillitas y tú puedes cosechar lo que quieras o cosecha o plantea tus propias si quieres. Sí, claro, eso es maravilloso y la visión de Wakanda resona conmigo. Mucho de esto conecta a la idea del futurismo, de afrofuturismo y cómo la gente ve y se envisionan en el futuro. Y el afrofuturismo es una herramienta tan poderosa porque es muy profundo la manera en que gente de color y gente negra y gente marginalizada no tienen acceso regular a este disque futuro. Y cuando nos dan acceso al futuro, ese futuro lo pintan como una sociedad tecnocapitalista donde todo se trata con la tecnología y no la gente. Pero el afrofuturismo nos deja conectar y específicamente ubicarnos a nosotros dentro de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros rituales, nuestras formas de acceder al futuro y también conectar ese futuro al pasado. El afrofuturismo no es un futuro que deja el pasado, deja los ancestres, deja nuestras tradiciones, que nos desconecta de nuestro pasado. O sea que lo que dijo el representante era una visión muy expansiva que empieza con lo más importante que son nuestros jóvenes y en verdad se han residido en una visión para la educación. Y más allá de eso, también conecta también al medio ambiente, conecta a todas esas cosas importantes para mí, yo estoy ubicada en 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 Filadelfia y trabajo en Filadelfia y representó a gente. Quienes están a tienen a estoy perdiendo su hogar y el afrofuturismo informa cómo yo hago este trabajo y mi activismo, porque muchas veces cuando las personas llegan a nosotros están en un modo de urgencia, de crisis. Esa idea de poder planear y llegar hacia un futuro que no involucra a tener no tener hogar o inseguridad de vivienda es algo muy profe profundo pensarlo a poder también diseñar una vida donde tienes opciones para tener un futuro donde eres sana, donde puedes vivir, estar cerca, conectado a tu comunidad y a tu familia. Y ese trabajo va más allá de la crisis en frente de nosotros. Estamos hablando en verdad del futuro de la gente, porque la inseguridad de vivienda es la fundación de todas esas cosas, todo lo que vamos a hablar. Alguien necesita un techo arriba de su cabeza para poder acceder los beneficios de ser parte de una sociedad, de una comunidad y poder vivir bien. Acceder comida, acceder transportación que los va a llevar de su trabajo y a su casa. O sea que esa edad de casa es muy profundo en términos de cómo nos deja acceder los futuros. Y ese es el trabajo que hago yo todos los días y es trabajo con gente para construir futuros en espacios donde no tienen y esto no es no es de dinero, es de tener una casa estable y poder proveer para tu familia. O sea que sí, en mi trabajo, no es nada más crisis en frente de nosotros, pero también trabajamos en política, en políticas para poder tener esas ideas más expansivas del futuro y las personas quienes están impactadas por la gentrificación, poder ser al centro de esa conversación y poder formar el futuro que ellos quieren para sus comunidades. O sea que eso es una parte muy importante del trabajo o de representar a gente en la corte cuando es tienen amenaza de desalojo, pero también ellos pueden trabajar en políticas que pueden cambiar un futuro que queremos que está hecho por la gente más impactada. Y el afrofuturismo así informa mi trabajo y una de las cosas que estoy escuchando, sea escuela, mirando a familias, la manera de hacerlo es de un espíritu de solidaridad. No solamente estamos pensando en problemas individuales de individuos o familias, pero está dentro de la comunidad y eso es parte, eso es parte de la visión de este tejer la democracia también dentro de eso y el cooperatismo que haces. Me pregunto si tienes algunos pensamientos sobre eso, represéntate, pero también tenemos algunas preguntas sobre lo que el trabajo que está haciendo este en Washington DC en el Capitolio. Sí, muy rápidamente lo que mencionó Rashida, que personas llegan en crisis, viviendo constantemente en ese estado de crisis, mientras estamos haciendo este trabajo, este trabajo de futuro a lo que se refiere. Gracias. 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 Es que estamos viendo mucha influencia a nivel de las elecciones locales estatales y nacionales que están, наш, extranjerosagos, mas progresistas y. en el acto de construir mejor este 1.75 trillones de dólares que estamos hablando hablando de descripciones del clima muchísimas cosas están ahí o unas cosas están ahí no todo lo que queremos pero si hay cosas que nos pueden dar un buen empiezo entonces yo estando con mi puesto político en la oficina soy un ejemplo de lo que tenemos que seguir trabajando y también dentro de eso también hay una crítica mientras estos programas empiezan a funcionar también este como están viendo todos los sistemas de injusticias si no es tenemos personas que están observando haciendo este rendir cuentas también hacia cooperativas y otras estructuras ya sabemos que todo esto va a otros sistemas y hacia cosas que no piensan no tienen los mismos intereses que nosotros y esto podría ser organizaciones sin fines de lucro empresa de lo que sea y eso es parte del trabajo que está empezando a cambiar cómo se mira trabajar con hospitales otras instituciones para que vean este y hagan negocio con todo operativas y que valoran también la cadena de suministro que no solamente se orienta hacia el público en general y los consumidores pero también que nos vean como jugadores en eso también serios y parte es lo que está diciendo usted que tenemos que estar hablando a los representantes y también tener lugares de trabajo y comunidades organizadas para que cuando hablemos desde un lugar de trabajo eso sí representa a todas las personas dentro de ese lugar de trabajo o esa industria no solamente una persona y así hay más poder y creamos y amplificamos más trabajo y poder perfile decir algo yo no tengo un tanto con el conocimiento en cooperativas pero siento que tiene que ser más dominante o más fuerte en la espera de vivienda porque creo que en esa espera seguimos trabajando como este en los años 60 y la idea detrás de la vivienda su vivienda es construir riqueza y eso este también implica una brecha muy grande en este riqueza entre también blancos y negros por ejemplo y cuando estamos hablando del acceso a la vivienda eso es lo que siempre se piensa primero y eso es un deprimiento a lo que podemos imaginar podría ser este la vivienda o tiempo de participar en decir que es una vivienda saludable para la comunidad y otra vez la inseguridad de vivienda y riqueza siendo la segunda tercera cuarta quinta cosa que está ligado a una visión tecno capitalista del futuro esto tiene que ser empatizado y creo que necesitamos más opciones en la arena de vivienda tenemos que hablar de cooperativas de vivienda tenemos que hablar de pidecomisos de tierras tenemos que hablar de todo eso con el mismo vigor que ser dueño o dueña de una casa y creo que en general que estoy viendo un cambio mucho de esos gracias a los movimientos para la vivienda durante la pandemia especialmente cuando tuvimos campamentos de personas sin casa demandando nuevo y mejor este y que la vivienda es un derecho humano y tienen que tener acceso a eso entonces previamente yo creo que eso las cooperativas tienen que ser más presentes en las conversaciones sobre las viviendas tienen que ser igual de importante y parte de la conversación como las otras cosas sea que estás enfrentando como inquiline este dueñe o esté en algo comunal pero no es no vamos a salir de esa crisis sin eso uno de estos cambios también tiene que ver de cómo organizamos y primero escuche de eso de este organizadores de sindicatos laborales y también dentro de nuestra misma organización en los conflictos de trabajadores estamos saliendo de un estilo de organizar de los ochentas noventas de los organizaciones sin este flujo para liderar con diferentes temas por ejemplo si estamos trabajando estamos entrando las personas y esas personas necesitan un acceso a transporte público este vivienda accesible económicamente escuelas que funcionan que son funcionales que alimentan a sus niñas y este padres personas activas también en este la fuerza laboral que también son personas que cuidan las personas entonces cómo se mira un espíritu más general de este solidaridad de aliados y ver cómo están conectados estas luchas y cómo este se regresan a el trabajo que más directamente estamos queriendo hacer entonces quiero preguntar si tienen este pensamiento sobre uno de estas giras o cambios o su visión absolutamente para mí la visión cuando pienso de los derechos humanos y nuestra humanidad colectiva eso es lo que viene a la mente para mí y cuando me presenté para oficina yo no sabía mucho de la política y todos los temas que estaban problemas que estaban pasando en el mundo pero yo todo lo enraicé en los derechos humanos porque para mí es de eso se trata cuando trabajas en escuelas públicas y trabajas con niños que vienen de circunstancias difíciles cada problema político que existe va a llegar a tu va a llegar a tu oficina un día hablando de salud mental a falta de a falta de cuidados cuidados a inseguridad de vivienda de comida a de discapacidades de aprendizaje a justicia del medio ambiente los maestros y los directores de las escuelas lo ven todos los días entonces cuando hablamos de los derechos de humanos y la humanidad colectiva no es nada más de un individual es de una comunidad y en esa comunidad hay diversidad y y en estas comunidades hay gente con una experiencia compartida de marginalización de discriminación de opresión en diferentes áreas o sea que construyendo coaliciones que eso tiene que incluir un colectivo de gente que está peleando por los derechos humanos en todas sus formas y unirse en con en el congreso y fuera del congreso para cambiar cómo hablamos de esto y cómo hacemos las cosas de la perspectiva de una comunidad hay un ejemplo aquí en el distrito tenemos algo que se llama cooperativas se que el que cada persona son como 15 mil residentes cada persona y eso es un es un cooperativo y resultando de eso pueden ganar una vivienda a un salario digno pagar su vivienda y es su propia comunidad tiene su propio mercado su propia escuela servicio de transportación todo eso y está ahí por 50 años sí y ha dado tantas oportunidades para regresar y a vivir a la ciudad cooperativa o salir si quieres y está seguro y es verde y es la calidad de vida y comparada a otros lugares donde la mayoría de la gente negra y de color vive no se puede negar o sea que hay es un ejemplo aquí de que se puede replicar o pudiera ser replicado en otras partes del país o sea que si esa coalición porque yo pienso que nuestro trabajo transformativo a tiene que estar enraizado en la colaboración en crecer poder para cada uno un poder enraizado en el amor por sports por a cada uno y eso es transformativo y también es de desarrollar esas habilidades en la gente en esa comunidad por ejemplo tenemos muchos líderes inmigrantes en cooperativas de trabajadores y por medio de desarrollar esas habilidades económicas de planear de hacer alcanza todo eso lo traen a su comunidad y sus familias y sus niños y y es salirnos de esta mentalidad de que nos ponen que sólo tienes una identidad a la vez ahorita eres un trabajador dueño ahora eres residente de una cooperativa de vivienda aquí es ahora estás peleando para contra el desalojo pero es la misma gente todos somos el 99 por ciento y cómo se puede ver a cuando nos unimos por medio de esas relaciones sociales y luego abrimos nuestra brillanza y nuestras habilidades que tenemos dado a nuestro entrenamiento y a nuestras experiencias si es desde la base es primero la gente otro ejemplo fuerte de esto es a nuestras redes de apoyo mutuo que están que siempre han existido pero en respuesta a kobe fueron muy poderosos especialmente en ese distrito a en términos de educación de cómo de comida de transportación eso captura lo mejor de lo que estamos hablando nos pasó orgánicamente he dado al amor de los en los corazones de la gente y si no es infraestructura fuera diseñada así pues hay mucha oportunidad si exactamente y quizás lo último que puedes decir quería ver si pudieras compartir un poco sobre tu visión para cómo amplificamos modelos cooperativos o un currículo y cómo a cambiarlo quizás por medio de tu trabajo en una ocasión a veces así el cambio pasará o quizás es por medio de la política pero a ver si nos das una última palabra si muy rápido al punto de realidad cuando hablamos de enseñar a literacia económica lo hablamos de la perspectiva capitalista capitalista pero porque no pueden nuestros niños aprender sobre las cooperativas y cómo se desarrolló la ciudad cooperativa porque no les podemos enseñar esto a los niños en las escuelas para que cuando salgan yo pienso que la preparatoria deberían de hacer mucho más para preparar a los niños para la escuela deberían de prepararlos para un mundo después de que gradúen no nada más enseñen teorías y cosas abstractas pero también enseñen a con eso como conecta a a otras cosas y deberíamos de ser muy explícitos cuando estamos enseñando de esas cosas de cooperativas y bancos postales y fideicomiso de tierras todo eso nuestros niños están listos para aprender de eso y no es nada más una habilidad practicar también hace que los procesos democráticos sean más fuertes si la democracia lo necesita exacto pues muchas gracias congresista woman sé que tienes un calendario muy ocupado esa semana o sea que vamos a dejarlo ir muy agradecidos de que se unió y su solidaridad y el trabajo que ha hecho con rocana con la representante rocana y también asegurar que las cooperativas de trabajadores son parte de cómo estamos estamos desarrollando un futuro y apoyamos eso y otras cosas en lo que también estás trabajando en tu distrito claro muchas gracias muy agradecido nos vemos pronto adiós muy bien así antes de traer a nuestra audiencia en vivo voy a pasar el micrófono y también a la pantalla para que nos invites a todo el mundo un poquito y nos puedas platicar un poco sobre tu trabajo algo que quiero amplificar porque quizás salga más tarde en la conversación es que tú apenas llegaste a los estados unidos después de una residencia artística en el colis colisionador de partículas en switzerland y pensando sobre el tiempo y es tan interesante para mí cómo es que el trabajo que tú haces una de todas estas piezas y llega lo que estaba diciendo hace un rato que pensamos demasiado de una manera alinear y tradicional en nuestro trabajo y nuestros movimientos y es por eso que una de las razones por las que pienso que tu trabajo es muy inspirante cómo es que unimos estas piezas de una de las instrumentos más avanzados en este planeta para pensar sobre el futurismo y la liberación negra y justicia para las personas que son las más marginalizadas y tu trabajo en verdad une todas esas piezas y bueno estoy esperando que puedas a hablarnos un poco sobre después de dónde vienes y sí definitivamente y gracias por amplificar eso voy a compartir una presentación breve y quiero enfocar en uno de los proyectos que a mi colectivo de artista creo que se llama a futuros comunitarios laboratorio de futuros comunitarios y se enfoca en esa edad del tiempo estamos hablando del futuro y estamos hablando del tiempo pero cuando hablamos de tiempo tenemos que realizar las maneras en que la gente negra ha sido desconectado de su tiempo de su futuro y su pasado igual como estaba platicando el representante estamos aquí tomándolo en serio hablando de la pobreza de tiempo no es que nada más hay pobreza espacial y desalojo espacial también hay desalojo temporal y pobreza temporal y de esos en eso se enfoca mi trabajo voy a tocar un vídeo muy breve a que se enfoca en el proyecto de futuros comunitarios y luego voy a hablar de otras cosas también un proyecto de futuros comunitario en el norte de philly es un proyecto etnográfico es un proyecto explorando el desalojo desplazó en el norte de philly y ha sido parte del proyecto de futuro este negros y también tuvo una galería biblioteca también un espacio para crear arte para lo que se necesitaba en el momento todo tuvimos una conversación y dijimos dijimos oye creo que eso tuviera un impacto muy grande si tendríamos un espacio en el centro de la comunidad que está viviendo un desarrollo muy rápido ser un corazón en la comunidad no llegamos a la comunidad para crear arte o ser artistas solo nos conectamos con las cosas muchas cosas que ya estaban pasando y como enfrentarnos a la gentrificación y en la pobreza y sin usar las mismas herramientas de herramientas de siempre que nos vendieron los resultados de siempre lo que queremos trabajar hoy pueden trabajar personas desarrollando poesías canciones historias cuentos lo que están están trabajando y recibir también críticas constructivas de las personas este tener una audiencia realmente manejamos y organizamos el laboratorio de futuros este negros como una nueva forma de vivir y experimentar el tiempo este concepto de el tiempo lineal como lo pensamos como una estructura opresiva especialmente para las comunidades negras que le dicen que están desconectados de sus pasados y de sus futuros y entonces por eso es muy importante conectar el concepto de afro futurismo al activismo y organizar comunitario esta comunidad no es muy lejos del centro de la ciudad del downtown y o sea puede ser un blanco por la ubicación porque siempre es de la ubicación educación y ahora este se trata de la tierra la tierra es un negocio y las personas están siendo desempujados desde hacia afuera la iglesia y los barrios están viendo un aumento en condominios y es una violencia muy activa borra la estructura de las vidas de las personas y de la comunidad esta comunidad en particular este ha recibido mal imagen en la prensa por tener gris allowing people to come in if they want to share their story they're story a much of a bretas y es en negativa entonces este animamos invitamos a personas que vengan a compartir sus historias y sus futuros actos y eso hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de dar su opinión o perspectiva de lo que hicieron en esa comunidad o quisieron ver en la comunidad bueno 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 muchos puntos es invertir en mantener a personas con vivienda a largo plazo ahora dinero para la ciudad en otros gastos y cosas así hay tantas cosas que esa comunidad ha visto ha vivido y eso es lo todo bello que encontramos en nuestra comunidad no pueden sacar eso no pueden utilizar eso no pueden enterrarnos ese trabajo Este es el proyecto Comunicado de Futuros, aunque no se tiene un permiso espacio, el proyecto sigue en otras formas, en el mundo digital o a través de talleres, y hay otros laboratorios futuristas en otras ciudades también, y solo quiero compartir una diapositiva, y si tienen alguna pregunta también. Lo siento, voy a repasar mi diapositiva, una diapositiva en particular que usa el marco del afrofuturismo en mi abogacía. Estás viendo fotos de... Yo pienso en cómo se puede usar el afrofuturismo en maneras prácticas. A veces cuando lo escuchan, personas piensan en la estética o el aspecto de ciencia ficción, que también es increíble. Y sí, tenemos que tener la habilidad de soñar y visionar, pero también cómo puede ser práctico, cómo puedo usar esas herramientas en mi trabajo día a día en este a nivel especulativo. Y mucho de ese trabajo este se trata de cómo pensamos en el tiempo. Muchas veces pensamos en el tiempo como algo escarzo, escarzo, escarzo y este que no tenemos suficiente, que se va a acabar. Pero nos ayuda más a pensar en el tiempo como en algo de abundancia, que no es algo fijo, que es algo creado. Y especialmente en nuestra sociedad, pensamos que el dinero es el tiempo, el dinero es el tiempo, es un recurso finito, pero no lo es. Y si CERN me enseñó algo, hay muchísimas definiciones de tiempo. No hay un partículo de tiempo que existe allá. Entonces podemos definir el tiempo de otra forma. Y también sistemas no son lineares, especialmente sistemas que impactan el tiempo como racismo sistémico y cómo interactúan con personas, con estructuras, tienen impactos constantes, tienen cosas que están en diferentes espirales, ciclos y tenemos que cambiar eso en vez de empujar soluciones que son muy de punto A, punto B y eso no nos ayuda. Y entonces empezar en el tiempo ayudará mucho con eso. Y pensar en visionar futuros de manera inclusiva. Y cuando pregunto en mis talleres, ¿cómo imaginas el futuro? Muchas veces está muy guiado o informado por lo que vemos en la televisión. Y si usamos eso como nuestro guía, eso no va a incluir a todas las personas, no va a incluir a personas con diferentes capacidades, o personas de todas edades. Y entonces tenemos que cuidarnos de eso y asegurarnos que este vemos a todas las personas en nuestros futuros, personas que están en sillas de ruedas, que personas de color. Entonces todo eso tiene que cambiar, ¿verdad? Este conflictos, tiempo comunal, personal, familiar. Eso surge mucho cuando estoy trabajando y alguien se está enfrentando a un desalojo. Tienen 21 días este para enfrentarte o ir a la corte antes de que están en la calle o desalojado. Entonces estos son constructos de tiempo donde las personas se están siendo marginalizadas. Tal vez están tratando de quitar tus niños de ti. ¿Cómo ese concepto de tiempo te ayuda o no a tener un hogar estable? Y ese tipo de microagresiones también pasa o eso pasa. Estas cuestiones también pasan a nivel micro. Si tienes que llevar a tus hijos a la escuela y tienes tu porte a las ocho cero cinco en la mañana y tienes que llevar a tus hijos hasta las ocho y media. Pero si no estás ahí, te van a desalojar. Entonces esos son conflictos que surgen dentro de nuestro sistema y tenemos que ver eso y diseñar soluciones que rompen con estas construcciones de tiempo porque son igual de importante como los espaciales. Y también el tiempo y cómo se relaciona con la cultura de supremacía blanca. Cómo está relacionada, cómo las personas pueden luchar por las políticas y las soluciones que necesitamos. Cuando nos sentamos y buscamos una estrategia de cambiar las cosas, tienes que poder mirar también hacia el futuro. Y decir, tenemos que también usar eso o usar esa palanca para poder solucionar eso por los impactos políticos, sociales y económicos en nuestra comunidad. Y no podemos también ver el futuro como algo fijo, más como abierto con posibilidades. Entonces tenemos que poder ver las posibilidades o el futuro a través de las posibilidades y también el pasado. Y tampoco puede ser fijo porque cuando vemos el pasado como algo fijo. Cuando vemos este documentos o retos o archivos que nos dice esto es el pasado. Esto deja fuera muchas personas marginalizadas. Personas con esas direcciones, por ejemplo, los documentos de direcciones de estar locos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos dice eso sobre esas personas? Entonces, ¿qué información nos da eso? Y eso determina, ¿verdad? Los futuros y uno este puede recibir ciertas cosas. Entonces tenemos que buscar posibilidades y soluciones que este vean el pasado de otra forma y nos llevan a otro futuro y no nos encajen en lo mismo. Gracias. Antes de que los miembros vengan aquí en la pantalla o se quiten los o en los videos. Me interesa la conexión entre el pasado y el futuro y. Gracias. 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 Así da querido. Gracias. Gracias, perfectora. tempranos porque sabíamos que nuestro futuro iba a contener mucho más trabajadores dueños en comunidades de color y teníamos que tener ese valor en principal e incorporarlo en nuestro proceso democrático que teníamos en estos momentos y ahora aquí 17 años después tenemos líderes negras tenemos líderes inmigrantes que son partes de la junta de la mesa directiva en es muy diversa y muy hermosa y también aún hay un lugar para nuestros compañeros blanques que son trabajadores dueños en este espacio y que también están trabajando en la democracia trabajadores estoy también pensando en la pieza de cuanto aunque habías mencionaste a como pensar en términos de líneas nos no nos deja seguir adelante conocemos estrategia hasta que te voy a preguntar que desempaces no la teoría cuántico cuántica pero que pero sí quiero asegurar que los participantes entiendan que lo que sí dices cuando estamos hablando de esta idea de en vez de una manera para seguir adelante que hay existencia simultáneas y como pensando lateralmente y tener una diversidad de tácticas así piensan muchos de nuestros movimientos eso puede ser muy importante para cómo organizamos ahora y para formar un futuro preferido donde por ejemplo si hay donde por ejemplo hay vida negra donde hay inmigrantes poderosos donde podemos vivir vidas sanas y sostenibles o sea que vamos a empezar con eso rápidamente para desempacar que es cuanto que es teoría cuántica o física o física y cómo informa esa nuestra estrategia y luego vamos a invitar a personas que están haciendo que están organizando a nivel local a van a tener sus propias preguntas y reacciones para ti y lo que acabas de compartir y la conversación claro claro teoría cuántica en 30 segundos ok bueno básicamente la física cuántica es la física de ver cosas pequeñas mirar a los partículos observar a los partículos a como las cosas al nivel microscópico interaccionan y es diferente de cómo la ciencia se enfoca o mide cosas que son grandes como mide los planetas las estrellas cosas así en comparación a cómo observar las piezas pequeñitas que hacen esas cosas grandes o sea que cuando estás viendo las piecitas pequeñas las cosas se ven diferentes y las cosas se comportan diferente por ejemplo a nivel grande en esa realidad de todos los días medimos el tiempo de una manera muy lineal hay 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 una flecha que te mueve que mueve el tiempo hacia una dirección verdad de pasado al futuro pero cuando miras a los partículos cuánticos eso lo deshace todo un partículo cuántico puede moverse y para adelante y para atrás puede ser cosas y cosas grandes no pueden hacer entonces eso ayuda ese metáforo esos principios de cómo podemos usar esos términos de cómo se mueve el pequeño interacciona nos ayudan tener como lo grande opera eso nos deja pensar ahí y cambiar nuestras estrategias o sea que en vez de pensar de esa manera atómica a que hacemos las cosas de paso a paso en una manera lineal en vez poder anticipar sistemas grandes anticipar como las cosas pequeñas las cosas pequeñas interaccionan las que forman estos sistemas grandes y también para mí la física cuántica lo que cuando cuando observa sus valores y sus principios hay muchos paralelos de física cuántica como observa el tiempo y el espacio igual como las tradiciones culturales de áfrica piensan sobre el tiempo y como eso difiera de las tradiciones occidentales y acuérdate claro hay miles de culturas en áfrica no todas son iguales pero estos estoy hablando en general pero cuando estamos hablando de formas afro diaspóricas de pensar sobre el tiempo el tiempo puede ir hacia adelante y hacia atrás el pasado está contigo el pasado es un ley un layer que está con él con el presente y también conceptos de indígena en las culturas indígenas que el tiempo es un ciclo y el tiempo es como el órbito de nuestro alrededor de nuestro mundo no es un es un viaje de 1901 a dos a tres que no hay ese sentido de que es que es un ciclo de como las temporadas verdad y hace el ciclo de la vida no es una línea y luego te desapareces verdad claro exacta pero eso ha sido tan lindo siento que pudiera continuar hablando contigo pero me gustaría invitar a nuestros miembros para platicar a incluyendo a esa vieja que no pudimos presentar a presentar hace un rato que es un fundador de una colectiva en california de trabajadores artistas también tenemos aquí en la lava sí 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 enten pásenle y y ahora iba a regresar también muy bien y ah bueno eso es lo que podemos hacer quizás tengan preguntas para rashida pero también quiero escuchar a de cada uno de ustedes y sus trabajadores sus trabajos locales antes de empezar y y o sea que nos diga díganos un poco de dónde están basados el trabajo que hacen así son parte de una cooperativa que empezaron o están apoyando a seguir adelante o movimientos sociales organizar como un organizamiento comunitario justicia todas esas cosas que hacen que hacen están aquí porque yo sé del trabajo que hacen ustedes pero no todos que están aquí saben o sea que por favor comparten un poco sobre eso y quizás lo pueden conectar un poquito a esas conversaciones que estamos teniendo sobre cómo hacer cambios grandes sistémicos y emisionar el tipo de futuro y comunidad que queremos crear yo voy a sugerir que empecemos con vamos dir de una a la otra vamos a empezar con mala y luego esa vieja y luego a quien y luego a odria y luego otro se suena bien muy bien dale pues gracias wow esto fue una conversación tan rica y increíble y en la que estoy parte y puedo participar o sea que muchas gracias rashida y representante bohman y esteban y todas que están organizando esto puede decir muy brevemente estoy en filadelfia mi tienda de libros cooperativa que se llama construyendo mundos y también soy parte de un casa de publicaciones de libros que se llama publicación y esos dos proyectos lidian con esas cuestiones que rashida y el representante bohman y esteban ustedes han han mencionado qué es lo que hacemos para enriquecer a nuestro sentido nuestra imaginación colectiva nuestro poder colectivo esta tienda de libros está enraizada en una visión compartida que tú compartiste rashida con nosotros sobre los laboratorios de futuros comunitarios que necesitamos espacios en todos los vecindarios donde podemos aprender de uno mismo de y conectar a esa pregunta que tú y el representante bohman hicieron del sanamiento y por medio de eso el poder colectivo también o sea que construyendo mundos es sobre este proyecto es un proyecto de hacer espacio a espacios de imaginación y me gustó mucho cómo se está enfocando en el tiempo en la cuestión de tiempo y historias porque pienso que eso es muy importante y es una parte muy importante de nuestra imaginación y hay muchas lecciones que vienen de ciclos de organizar miento y de construir movimientos y y para nosotros que hemos sido parte de estos espacios aún tenemos mucho que aprender y y hay hay una calidad enorme educativa lo que estamos tratando de hacer aquí en esta tienda de libros y nuestro programa de nociones comunes de publicación nuestro programa de publicaciones se enfoca en lo mismo tratamos de hacernos hacia atrás y pensar en esos mismos problemas como qué tipos de formas de organización podemos hacer y conectar con otros para crecer poder para cada uno es una forma muy importante de formular esto y construir poder para ti y para mí y hay más que puedo decir pero tengo muchas más preguntas que hacer y quiero escuchar de les de más que están aquí o sea que se lo pasó a esa vieja gracias a la gracia en todo es por todas las conversaciones me llamó sabía mi pronome son ellas y trabajo con una cooperativa que habla trabaja apoyando a organizaciones de justicia social con el diseño gráfico y estoy muy agradecida de tener la oportunidad de hace 15 años de empezar como una voluntariada es que en la organización y entonces estoy muy feliz de explicar todas las historias de justicia social en materia de ciralergia y mi tiempo completo este trabajo y estoy muy este este con mucha suerte de trabajar en este ámbito de la justicia costa justicia social especialmente después de el 11 de este septiembre en la comunidad y también soy parte de una organización que asiática y otra organización y todos esos esos proyectos son parte de una red que se llama resistencia tercer mundista y soy parte de esa red y todo eso se informa en la uno a los demás y entonces cuando pensamos en esas redes pensar en cuáles son nuestros roles como organizadores como parte de esas redes y cómo nos apoyamos a afilar nuestras este herramientas y habilidades en otros espacios y nuestros espacios y a la misma vez esté viéndonos como seres y personas completas y llenas sino sin quemarnos y entonces he sido muy bendecida de ser invitada a participar en espacios a través de mi trabajo de diseño que me retan a pensar en cómo cambiar las estructuras estructuras y también como nos retamos a cambiar en problematizar nuestros valores día a día y también este soy parte de este la UFFWC y soy parte también del concilio por la justicia racial y económica y cómo podemos organizarnos mejor y seguir desarrollando nuestras habilidades y eso ha sido tenido un impacto que va más allá y crea más olas y también en empujar ser más y más inactiva y le voy a pasar la palabra si quieres fijar el mundo si no tienes que poner una monedita en la jara esa es nuestra regla en el equipo técnico de la federación cada vez lo hago cada vez cada viernes lo hace me llamo en luz y forma parte de la cooperativa de conductores y representó 900 conductores que se han unido para parar este las tácticas extractivas de la empresa la compañía leaf principalmente la industria de taxis antes fue una industria donde emigrantes podrían escalar en la escala social un poco podrías eventualmente tener su táctil luego mandar a sus hijos a la escuela y entrar a la clase mediante comienzo pero eso cambió cambió cuando entró live entre rompieron y destruyeron toda la industria y lo que pasó muchas personas conductores estaban este suicidándose y había mucha violencia a que nos enfrentamos y tal vez la industria se miraba como béisbol y sajo se miraban iguales iguales pero no eran entonces la diferencia entre un carro el gasto de 20 mil dólares y 100 mil dólares si estás comprando un Cadillac entonces por los estándares de la industria siempre estás siendo empujado a tener uno mejor para tener este mejor este retroalimentaciones y calificaciones entonces personas estaban saliéndose de sus trabajos para poder comprar esos carros para poder trabajar entonces eso fue en el 2011 cuando todos se estaban uniendo a ese tipo de trabajo y luego en 2015-16 eso cuando este el piso se empezó a caer y empezaron a bajar los precios y los conductores este empezaron a suciedarse porque perdieron todo y eso fue solo este la puntita de este la montaña porque esto también hizo que personas tuvieron que mandar su familia para regreso por ejemplo hacia yemen y cosas así un conductor también judeos que también nos chocaron en una carretera y murió y luego empecé a hablar con otras personas y luego pegó llegó la pandemia y luego estábamos siempre en comunicación e informamos este la cooperativa de conductores primero con una pero si nos lanzamos un hace un par de meses y estamos recibiendo contratos con la ciudad y se están mejorando esto es algo increíble que él yo sé que formas parte de una cooperativa y uno muy muy grande pues es importante que este nuestro es que siempre tuvieron que tuvieron la oportunidad de escuchar de ustedes hemos estado apoyando a sus campañas sé que personas han apoyado este a invertir en su cooperativa así gracias muchas gracias y veo a adria y soy aquí y y ver nuestra primera cooperativa y aliado en nuestra cooperativa o en una aplicación entonces quiero decir muchísimas gracias a adrián eso tiene mucho sentido este que en de cual está bien en el de jamaica este trinidad no muy cerca pero de granada o mi gente es de jamaica entonces este escuchaba un poco la acción adrián como éste adrián como éste adrián adrián tú me conoces adrián yo soy muy feliz de estar aquí también y vengo desde el sur de ronks donde este se hace este este la cooperativa de cuidado de homicidio es una cooperativa de entrenamiento y de empleo esencialmente y en una cooperativa donde todos los trabajadores son dueños y entrenamos a trabajadores este domésticos o de cuidado y en los tratado de crear este trabajo de calidad y buenos para trabajadores este domésticos porque eso esos trabajos han sido trabajos explotativos donde desvaloran a las personas y hay muchas prácticas extractivas en el cuidado de hogar entonces las personas que realmente están haciendo del trabajo no están sacando un beneficio de su trabajo y veces son las personas que están quitando todo el dinero de nuestras comunidades desde las manos del estado de la y los trabajadores y los bolsillo también y continuamos a trabajar para este avanzar el reconocimiento para esos trabajos y mejorar los beneficios y salarios y este reconocer la naturaleza esencial que son trabajos esenciales y lo que realmente hemos estado trabajando en el último año año y medio es sobre promover los salarios de trabajadores en esta industria y estamos este viendo más apoyo y momentos de otras personas con intereses este en el cuidado de hogar y muchos trabajos son pagados al salario mínimo y no son trabajos los trabajos que se deben pagar el salario mínimo porque la experiencia que los trabajadores de cuidado de hogar tienen para asegurar que las personas pueden vivir bien y sentirse bien con las capacidades entre otras cosas es muy importante y son servicios importantes y a nivel estatal hemos estado trabajando para promover una propuesta de ley para subir el salario mínimo para subir el salario mínimo de 15 dólares a 22 dólares la hora para que esos trabajos sean compensados de la manera adecuada y la razón por la cual pagan esos trabajos a esos salarios bajos y no vean que es un trabajo este que requiere de habilidades es por las personas que lo hacen mujeres de color mujeres migrantes migrantes y entonces tenemos que empujar en contra de esa paris es eso tuvimos un momento cuando empezó la justo después de que empezó la pandemia donde las personas entendieron que tan crítico puede poder recibir esos servicios en su casa porque 15 mil personas que murieron en este lugares donde cuidan a las personas entonces las personas se dieron cuenta y como nación nos dimos cuenta que tenemos que invertir en esos trabajos y durante joven es cuando empezamos a crear una alianza con la cooperativa de conductores también porque este y dijimos vamos a buscar la manera porque hay trabajadores este de cuidado de hogar que este también se estaban enfrentando a muchos riesgos con el transporte entonces lo vimos como una oportunidad este unirnos con otra cooperativa que se estaba lanzando pero también un beneficio para nuestros trabajadores y así es verdad como lo hacemos y también es porque también es porque también cooperativas a veces son más exitosas que negocios negocios ow netsГos great um who i think you've been on strike like one of the longest strikes it was striking workers here we are on the heels of striktober so tell us a little bit about that story estado en juez calmias las cuervas más largas que estamos al final o terminando por octubre de cuelga y que están haciendo para cerrar la brecha entre pues digital en eh en Tale w Nueva York. Gracias, Esteban y gracias por invitarme a este panel. Bienvenida. Mi historia empezó a trabajamos por una compañía de cable. Yo soy un miembro de un sindicato local que construye el sistema de cables en una ciudad de Nueva York y no fue hace dos mil dieciséis que Spectrum se tomó cargo y las cosas empezaron a cambiar. Se hicieron más, se enfocaron más en hacer dinero y atacaron los esfuerzos de sindicatos que estaban en lugar y en dos mil diecisiete. Ellos dijeron que el contrato se había terminado y nos dijeron que no querían darnos beneficios médicos o de retirar, que estaban atacando nuestros derechos de trabajadores, o sea que tuvimos que hacer huelga y después de la huelga realizamos que no era como huelgas normales. Cuando se sientan a hacer a hacer negocios y des realizamos que íbamos a tener que hacer algo diferente. O sea que nuestra primera idea fue el sindicato trabajando en el lado político y manejando la huelga. Nosotros queremos atacar de otro lado. Vamos a ver si la ciudad se quiere hacer dueño del sistema de cable. Hicimos un plan como a huelguistas y presentamos un plan a la ciudad y y así los los clientes van a poder a eleccionar a quienes los va a representar y no. Y después de eso la ciudad dijo que no y después de eso nosotros hicimos otro plan. Dijimos nosotros fuimos los que construimos el sistema de cable porque nosotros no nos unimos con los clientes y nos hacemos los dueños del sistema. Y así fue como me metí a una cooperativa. Yo no sabía lo que era una cooperativa, sino que yo lo construí por necesidad. Y así que formamos a comunicaciones de gente primero donde los dueños y los trabajadores pueden ser dueños del sistema y también podemos involucrar a los a las organizaciones comunitarias para dar otro nivel de poder para que este sistema pueda hacer cambio económico y social en las mismas comunidades a que trabajamos. Y pues COVID. Y luego COVID eran tres años después de nuestra huelga y resaltó, dio atención a ciertas personas que no podían hacer el servicio de Internet porque cuando la gente tenía que ir a sus casas y usar el Internet había gente que no tenía nada que hacer y estaban, o sea, no tenían conexión al mundo afuera. Y esto hizo que la necesidad se haga más fuerte y nosotros nos pudimos hacer a colaborar. Ah, es invirtió dinero al Bronx específicamente para tratar de traer ese servicio. No había quien hacerlo y nosotros tenemos el conocimiento para hacerlo y pudimos construir antenas en partes del Bronx, que ahora cubre casi todo de Mount Haven a Ford Heights y partes de Harlem y pudimos expandir de ahí. O sea que ahora es continuamos a mejorar el sistema y una de las cosas que queremos hacer es asegurar que ya que el dinero ha sido gastado y reinvirtido para cerrar esa brecha digital, queremos asegurar que este dinero está capturado y que el dinero que está a la gente que está sirviendo a no nada más vaya a una compañía que sea como Spectrum. Queremos que la gente que sean partes interesadas a puedan recibir de este dinero y asegurar que se pueda reinvertir en la comunidad para que el dinero circule en la comunidad y la gente tenga un interés y dueñazgo en eso. Y eso es lo que estamos en lo que estamos trabajando. Guau, qué poderoso y hermoso. Y todas esas historias de mostrar el trabajo que haces. Tú ilustran a lo que ha sido. Yo estamos hablando preparándonos por esto, que es y nos nos inspira. Guacana, el concepto de Guacana, pero también tiene sus problemas porque tiene esta idea de aparta en eso sólo no todo de la idea de la división digital. Y eso es lo que es Guacana. Es un país donde es donde nosotros somos tecnologistas y en el futuro, pero no tú. O sea, que parte del proyecto político que de organizar es asegurar que que todos lo tengan en común y no estemos creando a nuestra utopia, que nada más es accesible a gente que está directamente involucrado en el trabajo de construir lo que sea para el beneficio público. Y ese es el trabajo que estamos haciendo con cooperativas de trabajadores que si son negocios privados, pero están hechos para traer beneficios al proyecto a la comunitaria más grande, a la comunidad más grande. Tenemos tiempo para pensamientos o reflexiones que quizás ustedes tengan para Rashida o para a otros. Y voy a hacerme al lado y dejarles que se quiten de mudo y interaccionen. Yo quiero agradecerte Rashida por compartir y explicar a las diapositivas de algo que fue muy poderoso y muy profundo para mí y me está dando vacío a pensar mucho mientras estamos en el espacio a alrededor de cambiar la trayectoria de sus trabajos. Esta especie de pedazo de de lo cuántico y pensando al nivel micro, micro y como diferentes partículas interaccionan en diferentes niveles y como eso nos puede ayudar a mover de un pasado lineal que hemos tenido. O sea que me diste mucha comida para pensar y quería reconocer y agradecerte. Muchas gracias. Igual fue maravilloso escuchar todo el trabajo que están haciendo ustedes. Y y eso es lo que yo me quiero enraizar. Y gracias y gracias a una de las cosas que que estamos realizando es que como es como de finas lograr verdad. Tienes esta manera. Vemos esa práctica en otro cuarto con conductores. Y les preguntamos cómo defines tú el éxito y yo ayer y que estábamos callados por un momento, porque si tenemos respuestas, pero un conductor dijo pues y aquí hay éxito porque yo refinancé mi carro de a mil novecientos dólares a cuatro mil seiscientos y una semana y un mes después nos mandó una foto de su boda en Ghana y él explicó que él no pudiera él no podía tomar vacaciones cuando estaba pagando cuando le estaba pagando mil novecientos. O sea que si hay valor en las cooperativas y en redifinar nos a nosotros como gente negra, de color inmigrante. Me gusta eso también porque nos hace protagonistas en reclamar cómo definimos el éxito y eso es parte del problema de programas gobernantes previos y organizaciones sin fines de lucro que son los métricos que es lo que se puede entregar. Pero cuando eres trabajador dueño nosotros podemos definir qué es cómo se ve el éxito. Y no está basado en algo que escribimos en un plan estratégico, pero podemos sentarnos en un cuarto decir no sé si sientes como que tu vida ha sido ha mejorado. Vamos a escuchar esas historias porque eso es lo que importa. Y si la respuesta no es sí, entonces eso guía nuestra estrategia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que ser con el salario, con beneficios, cuidado de niños, deuda, servicios de deuda. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué estamos alcanzados? ¿Qué tiene que cambiar y cómo podemos? ¿Cómo podemos aprovechar de nuestro nuestro capital y lo que tenemos en común para mejorar nuestras vidas? Sí, quería agregar también que ser parte de una cooperativa me ha enseñado tanto de planear de un lugar de abundancia y no de un lugar de escasez, que es algo que aprendes cuando eres parte del sistema capitalista. Y sabiendo que la organización que se fundó hace 15 años compartió esta visión de una tienda que iba a seguir adelante, aunque no tenía los recursos que necesitaba. Pero teníamos una guía para esa visión y hemos podido movernos hacia esa visión conforme va pasando el tiempo. Y ahora estoy viendo nuevas cooperativas formándose cada conferencia que vengo de cooperativistas, veo cooperativas nuevas y el medio ambiente continúa a ser más diverso y con nuevos tipos de trabajos y transformar trabajos viejos que pensábamos que 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 así siempre iban a ser las cosas. Y pues estar emocionante para mí acordarme de nuevo de 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 qué son las posibilidades para diseñar acción en comunidades y cómo podemos seguir haciendo útiles y ser puntos de intervención en estas campañas y y pensando en qué va a seguir en esa administración. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué son unos pensamientos que están surgiendo para ti en esta conversación? Pues yo me siento muy agradecido porque hay un aspecto diario, día a día de todo el trabajo que estamos haciendo y sentir ese peso en nuestros hombres, hombros. Y creo que es muy importante tener una colectiva, una cooperativa para poder trabajar eso y liderar con estas presiones que vas a experimentar en ese trabajo. Pero es algo muy espiritual poder honrar nuestras experiencias y sus experiencias. Y es algo muy profundo que este surge para mí en esta conversación. ¿Qué tanta inteligencia tenemos colectivamente? Lo hemos escuchado de la presentación de el poder de esos sueños y liberatorios. Todo eso ya está aquí dentro de nuestras relaciones y aprendiendo de cómo hacer eso a una escala más grande va a requerir de otro nivel de organización. Pero al fondo empieza con nosotros y cómo cuidamos a este nosotros. Y es algo muy importante para mí mencionar y traer a la superficie. Aprender de retos muy serios que estamos viviendo en esa economía y en el contexto de la pandemia. También pensando mucho en la coyuntura en que nos encontramos ahora mismo y qué significa organizar juntes. Este aprendo mucho de ustedes, hablando con ustedes, pensando en esas preguntas organizativas, en una manera relacional y si hay muchos retos y cómo centramos esas preguntas y también este cambiamos la manera en que lo hablamos y también hablando de los valores que este. Nos llevan a una vida que vale la pena vivir y entonces pensando eso. Yo creo que eso está parte del trabajo que usted está haciendo de la educación política y también de esa vija a través del arte y el diseño. Pero contigo es una tienda de libros, es mucho trabajo político, sea de ficción o de no ficción. ¿Cómo estás pensando en la educación política dentro del contexto de lo que acabas de mencionar y dentro de tu organizar? Pues sí, esa parte viene de diferentes experiencias de miembros de nuestra cooperativa de trabajadores. Un par de nosotros hemos formado parte de espacios educativos más tradicionales como educadores y hemos sido pagados en esos espacios más formalizado o institucionalizado y reconociendo también que hay mucho conocimiento en la comunidad y experiencias y cómo aprendemos de uno. Y otro es muy importante y tratando de ver cómo crear el espacio y el tipo de relaciones y espacios y procesos que pueden crear una comunidad de aprendizaje y también la interseccionalidad de nuestras experiencias y qué tan conectadas son. Y también pensando en todos los niveles, todas las etapas de la diáspora o del migrante o del colonizador y todas las maneras de habitar un espacio. Y cómo hacer esas preguntas enraizadas en formas de solidaridad comunitaria y tenemos muchas historias de las cuales podemos aprender. Y algo, alguien mencionó orientaciones más tercer mundista, preguntas y creo que hay mucho ahí y también creo que trayendo nuestros pasados hacia nuestros futuros. Es parte de la pedagogía que estamos tratando de hacer aquí y esto toma muchas formas diferentes, pero es lo que estamos queriendo hacer y también lo que estamos haciendo de forma segura dentro de la pandemia. Perdón por interrumpir, me emocioné mucho, porque me encanta que educación política sigue siendo una parte principal de cómo hacemos nuestro trabajo y como parte de... I'm learning so much more so much from newer members and not because of age differences or anything like that, but because of lived experience and political... Aprendo muchísimo de nuevos miembros, no por diferencias, por decir, pero por las experiencias vividas y el trabajo político... Sabiendo que... Nos involucramos fuera del taller y luego lo compartimos de unidad política... No son algo estático, pero siempre tenemos que estar empujándonos y... I hold myself accountable because I'm... Estoy empujándonos fuera de nuestras asunizaciones y estando constantemente en ese proceso de educación y no es algo que uno hace en un solo momento. Gracias por ese recordatorio, entonces tenemos el principio 5... Principal 7, Concern for Community, all of the other ones that are sort of... Política o cooperación, principio comunidad, entonces todo eso es parte del trabajo... Thank you so much, hooray. This was an amazing session. Thank you, Rashida. Gracias, hooray. Fue una sesión increíble. Gracias, Rashida y todos los dueños de abajo local y contribuyendo a movimientos... ...in our final two days of work at Co-op Week. Take care, everybody. La lista. Y es un empiezo muy bueno para el resto del contenido. Gracias, infections thinner yêuro. Workers... Sanverte y spláns Muchas gracias, Villa... Not Connection Muchas gracias, señora Bouchike. ¡Gracias, ROGALLAR! Gracias.